Soy Lucas Barrios, quería invitar a todo el pueblo chileno a poder despedir a Moisés Villarruel el 8 de junio en el Estadio de Valparaíso y despedir todos juntos a un gran profesional que siempre dio el máximo en las instituciones que estuvo. Les llamo un abrazo grande a todos y lo esperamos el 8 en Valparaíso.